La protagonista de Ayn Roma, Yalicha Aparicio, agradeció a Javier, Chicharito, Hernández y al equipo de fútbol, West Ham United de la Premier League por sumarse al Romatón. En su cuenta de Twitter, la actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, presumió una de las playeras donadas por el delantero con su dorsal y los hammers que serán subastadas próximamente para apoyar a la Red de Mujeres Empleadas del Hogar de Guerrero. La iniciativa busca recaudar fondos para ayudar a mujeres que pertenecen a comunidades indígenas. Los recursos se destinarán a las agrupaciones Fondo de Semillas y al Centro de Apoyo y Capacitación. Para empleadas del hogar, Yalicha Aparicio invitó a la sociedad a organizar funciones de la película premiada en los Oscar. Por cada función hecha, la empresa Netflix hará un donativo a las organizaciones antes mencionadas. En esta temporada de premios. Estoy convencida de que el logro más grande que podemos tener, es el de hacer un cambio en nuestra sociedad. Y ayudar a crear una sociedad más justa e incluyente. Súmate al, romatón, dijo la famosa actriz en un video. Publicado por el director Alfonso Cuarón, quien también posó hace algunos días con la playera del goleador mexicano.